Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su buen amigo José y pues mis hermanos, el día de ayer salió a la bomba que Rubio Méndez Rubín quiere jugar con Guatemala. Al final pues se ha descantado de jugar para Guatemala, ya desde hace bastante tiempo lo venía diciendo. Precisamente lo hice en el podcast del Real Salt Lake, a los cuales pues les enviamos un enorme saludo. Pero ellos ya lo habían entrevistado anteriormente y Rubio había dicho que si él hubiera podido jugar la Copa Oro con Guatemala, lo hubiera jugado, que era una de sus metas y lamentablemente no se dio. Sin embargo, mis hermanos, también comenta Rubio que no quería dar la noticia de una vez que se iba a jugar con Guatemala porque tiene que esperar el trámite FIFA. Y muchas personas me han dicho, José, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuándo va a mandar el pasaporte Rubio? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a hacer? Bueno, vamos a resolver esas dudas acá en este video. Así que si son nuevos, por favor, compartan el contenido, suscríbanse y dejen un enorme like. Y es que mis hermanos, lo que se sabe al día de hoy es que Rubio Rubín ya hizo la parte que le correspondía, que era sacar su acta de nacimiento. Esta situación es bien difícil de explicar debido a que él tenía que sacar su acta de nacimiento donde él fue registrado al momento de su nacimiento. Pero el problema es que Rubio vive muy lejos de allí y eso complicaba bastante el trámite porque el trámite debe ser presencial. Al final, lo que se sabe al día de hoy es que él este trámite lo tiene hecho. Ya tiene por fin su acta de nacimiento, tiene toda la papelería de la mamá también, que era otro requisito. Ya la mamá lo tiene que reclamar como guatemalteco y ya por eso es de que ya tiene él la posibilidad de sacar el acta de nacimiento como guatemalteco. La nacionalidad guatemalteca es la que él está sacando ahorita. Ya tiene la mexicana y la estadounidense. Entonces, según lo que decía Ciudad Deportiva, nuestros amigos a los cuales les enviamos un enorme saludo, Rubio Rubín vendrá rumbo a Guatemala en los próximos días. Y es que se va a hacer un trámite similar al que se hizo con Chucho López y con Matampélez, que ya cuando los tenían aquí en Guatemala, automáticamente se les sacaba lo que era el pasaporte y también su documento de identificación de EPI. Entonces, mis hermanos, espera que Rubio Rubín venga antes de la Semana Santa, se presente aquí en Guatemala y que él pueda poner a disposición de los abogados de federación y así se pueda hacer este trámite. Si nos ponemos realmente estrictos en la palabra, hemos visto que este trámite tarda alrededor de un día. Entonces, mis hermanos, pues podríamos decir de que un día vendría Rubio Rubín y al día siguiente tendría todos sus papeles guatemaltecos. Y ya en base a eso ya se puede hacer la consulta FIFA. Así que ahí sí ya ya él puede regresarse a su equipo totalmente tranquilo y que toca. Entonces viene lo más difícil y lo más difícil es que Rubio Rubín sea aceptado y que FIFA deje jugar a Rubio Rubín con Guatemala. Esto es lo más difícil, la verdad. Sin embargo, mis hermanos, lo que toca esperar es de que primero venga acá Guatemala Rubio, se hagan estos dos papeles, se hace un expediente con toda la información que tiene, se tiene acerca de Rubio Rubín y se habla con FIFA. Se le envía la carta FIFA juntamente con el expediente y ahí es donde ya FIFA corresponde y tiene que decir, bueno, miren, hemos evaluado el caso y si puede jugar con Guatemala o no puede jugar con Guatemala. La verdad es de que Guatemala tiene en su conocimiento que han habido tres o cuatro casos similares a los que al mismo caso de Rubio Rubín y los han dejado representar otras selecciones. Incluso un jugador de Curacao puede estar representando Curacao cuando ya había jugado un partido oficial con otra selección. Entonces por allí pues son las partes de las informaciones que ha ido recobrando Guatemala y que trata la manera de que Rubio pueda representar a Guatemala. Sin embargo, si FIFA llega a decir, miren Rubio no puede jugar para Guatemala porque lamentablemente no tiene los requerimientos o simple y sencillamente para nosotros no los cumple. Entonces, mis hermanos, está la posibilidad de que se vaya al TAS a tratar de contrarrestar esta decisión de FIFA o tomarla y decir, está bien, no se puede, no se puede y Rubio Rubín no va a poder jugar con Guatemala. Sin embargo, pues está también el lado optimista que es que se envíe a la papelería y que le digan a Guatemala, miren, hemos revisado el caso, el expediente que ustedes nos mandaron, revisamos acá también nuestra información y sí, el jugador puede representar a su selección. Entonces, si eso se llega a dar, mis hermanos, ya viene y automáticamente Profetena ya tiene a su nuevo delantero y con esto Profetena puede ya trabajar directamente con Rubio Rubín y ya lo puede convocar para los partidos ante El Salvador 24 y 27 contra México de abril. Así que se quiere hacer todo de manera express porque Profetena lo quiere tener cuanto antes y no solo Profetena, sino también por la química de vestuario que se tiene que armar. Recordemos que Guatemala contra México específicamente y contra El Salvador quiere tener a todos sus legionarios, quiere traer a Nico Hagen, a Pinto, a Gordillo, a Peleg, quiere traer a Chucho López, a Ceballos, a Marco Domínguez y si ya se puede contar con Rubio Rubín lo van a traer de una vez. Es que Guatemala quiere dar una de las mejores caras en esos partidos. Entonces, así está la situación hoy por hoy. Si ustedes me preguntan, José, ¿cómo mirad vos el trámite? ¿Es posible o no es posible? Yo lo veo un 50-50, mis amigos, les soy bien honesto. Hay partes del reglamento que se cumplen para que Rubio pueda jugar con Guatemala, pero también hay algunas excepciones que uno dice, híjuelas, quizás ahí puedan decir que no. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Esperemos de que Rubio pueda venir y que ya ahí se pueda empezar a solucionar todas las situaciones. Les envío un enorme abrazo, mis amigos. Si les gusta este contenido, recuerden dejar un fuerte like y suscribirse al canal. Nos vemos como siempre muy pronto.